En la Universidad Autónoma de Guerrero, el ciclo escolar ha culminado, dando paso al periodo vacacional. El director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración Maestro en Ciencias, Francisco Barrera Villa, nos comenta cómo concluyó el periodo escolar en su unidad. Mira, para nosotros como institución académica, la verdad, muy bien, tuvimos un desempeño bastante importante. Apenas cumplimos con el egreso de la generación 2010-2015 y estamos en pleno desarrollo del ciclo actual, en el término ya de, estamos en exámenes finales, en ese momento terminando ya prácticamente, pero ha sido un desempeño muy bueno de la escuela, tenemos un desarrollo muy importante. Regresaron aproximadamente 500 muchachos en las dos licenciaturas, en contaduría y en administración. Para nosotros es un número muy importante de compañeros egresados. Nosotros tenemos capacidad para 720 alumnos, que son los que tenemos autorizados, y dimos mil fichas, por lo tanto vamos a tener un número representativo de rechazados. Entonces son 720 los que van a ser aceptados, los mejores promedios del Ceneval. De antemano yo en lo personal quisiera dejarlos a todos, porque los jóvenes, pues ilusión es estudiar, sin embargo los espacios que tenemos son medidos, no tenemos espacios para darle oportunidad. Y de antemano entiendo que rechazar a estos muchachos es negativo, porque ellos no tendrán oportunidad de estudiar. Hablando de los contadores y de los administradores, definitivamente los muchachos llevan los conocimientos necesarios para emprender cada una de sus licenciaturas, compitiendo con cualquier otra escuela en el terreno profesional. El director también habló de qué tan preparados están los jóvenes egresados para incorporarse al ámbito laboral. Como responsable de dirigir esta institución educativa, mi comentario es que las empresas deben esperar o esperar un buen rendimiento de los muchachos, de nuestra gente. La verdad que llevan los mejores conocimientos, una buena preparación y por supuesto, yo no tengo la menor duda de que los resultados que ellos van a dar, tanto en una empresa pública como privada, van a ser excelentes, van a un buen desarrollo, un buen desempeño. Las exigencias son, obviamente, primero tener el perfil acorde con la licenciatura, tener un promedio mínimo de ocho, es lo básico, lo indispensable que se ha pedido las exigencias para los muchachos. Lógicamente que ya estando en la institución, bueno, pues se les va a exigir mucho más, pero así para entrar a la institución, para tener derecho, eso es lo que se les ha solicitado. La unidad académica cuenta con instalaciones apropiadas para que los jóvenes reciban una educación de calidad. Las instalaciones que tenemos son muy buenas, por ejemplo, tenemos un auditorio, tenemos una sala de conferencias, tenemos tres centros de cómputo, tenemos dos canchas techadas, tenemos una biblioteca especializada, de acuerdo a las dos licenciaturas. La verdad, creo yo que con estas instalaciones los muchachos van a estar muy contentos, aparte de que tenemos una serie de talleres en la cuestión deportiva, cultural, que les vamos a ofrecer, entonces creo que los muchachos estarán muy contentos en la institución. La unidad académica de contaduría y administración ha recibido el apoyo del rector, tal como lo menciona el propio director, el cual reconoce el trabajo del doctor Javier Saldana en Mazán. No ha sido fácil, yo reconozco, en primer lugar, esto se debe al trabajo emprendido por el señor rector. El señor rector, en dos años de trabajo, ha impulsado a la universidad de manera muy considerable. Hoy estamos entre las mejores universidades del país, formamos parte del Cumex, del Consorcio de Universidades Mexicanas. Esa es una distinción muy alta, la verdad, estar dentro de este consorcio nos da muchos méritos. La mayor parte de la matrícula de la universidad es de calidad. Todo esto lo ha impulsado el señor rector y a eso se debe que hoy la universidad esté en un nivel nacional muy, pero muy importante. Nosotros tenemos programas muy importantes, por ejemplo, tenemos el programa de movilidad estudiantil nacional e internacional. Tenemos en este momento dos estudiantes fuera, seis se encuentran en la UNAM y los otros seis se encuentran estudiando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos apoyos para este programa los hemos recibido de parte del señor rector, el señor rector nos ha apoyado, nos está apoyando y la verdad el hecho de que nosotros tengamos el nivel que tenemos se debe precisamente a los apoyos recibidos del señor rector. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guauro.